... ...todos víctimas de un sistema judicial que articularon para perseguir a los líderes populares. Correa terminó exiliado, Lula preso y Cristina amenazada sistemáticamente y solo la salvaron, yo digo siempre dos cosas. No pudieron avanzar porque sus mentiras fueron muchas. No pudieron avanzar porque las pruebas eran inexistentes. No pudieron avanzar porque el pueblo la erigió y le dio fueros. Y no pudieron avanzar porque atrás estaba el peronismo. Yo no necesito y no quiero que los argentinos le deban más plata al fondo. Lo que sí quiero es que el fondo revise lo que hizo. Y que en esa revisión nos ayude a pagar porque nuestra decisión de pagar está. Nosotros no queremos incumplir. Lo que la Argentina vive en materia de dólares es lo que Macri produjo en materia de dólares. Y el 10 de diciembre no es una fecha mágica. En todo caso ese día sabremos cuánto quedaron en las arcas del Banco Central. En un poco más de un mes este equipo deja de gobernar. Pero nuestro compromiso sigue intacto. Y con una presencia sólida en el Congreso vamos a seguir defendiendo la democracia. Y aportando para que los argentinos salgamos adelante de manera genuina. ¿Qué es los fondos? ¿Sí? esta tarea, por lo tanto no pueden utilizarla para perjudicar al gente. Yo creo que acá Alberto va a tener que seguir con el cepo porque esto es una realidad. Y todos nos vamos a casa con la conciencia tranquila y las manos limpias. Hay gato para rato. ¿Qué tal? Buenas noches. La rosca empieza a las 23 como todos los jueves. Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien, ¿no? Una transición ordenadita. Tranquilo, hay declaración. Tenemos, hemos visto una parte de los temas que vamos a tratar hoy, pero bueno tenemos, antes de arrancar tenemos que presentar a quien a un invitado. Héctor Lager, dirigente de la CGT, hombre clave en el próximo, digamos, el próximo sistema de gobierno, de poder, de poder sindical que va a existir en la Argentina a partir de la asunción de Alberto Fernández. Obviamente la presencia de Dar con el contexto económico-social, con el acto de mañana o la reunión de mañana de la unificación sindical. Y aparte, y aparte me parece que vamos a preguntarle de las declaraciones sindicalistas, de colegas, ¿no? No, absolutamente. Tenemos mucho para hablar. La de Hugo Moyano sobre los periodistas y, bueno, y la de Roberto Fernández, ¿no? Sobre la emisión de PES. Tenemos mucho para hablar porque está en el medio uno de los ejes que viene proponiendo Alberto Fernández que es la, digamos, la articulación de un pacto económico-social. Habrá que ver cómo se hace y qué opina Dar. Bueno, y tenemos a, bueno, a nuestro amigo, a Pablo de León, ¿eh? ¿Qué haces, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo andan? Les voy a contar todo sobre la mudanza de Alberto Fernández. Nuevas oficinas para todo el equipo que se prepara para ir de ahí a La Rosada y después ya se armó lío con el traspaso del bastón presidencial. Uy, ya empezó. Buenas noches, muchachos, buenas noches. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Qué dices? ¿Cómo andas? Bien, va. Usted está un poquito caliente con nosotros, ¿no? Mira, Eduardo, vamos a revisar todo lo que hicieron los periodistas todos estos años y yo ya empecé a revisar y, por ejemplo, a usted, Van Der Korn, ¿a mí? Yo lo tengo filmado insultando a un árbitro que le cobró un penal a Newt, ¿eh? O Jota, o que si ese material empieza a circular, usted puede, puede tener problemas, ¿eh? Y a usted, Canedo, también lo estuve investigando. Ah, también, está bueno, me siento más tranquilo. Y le encontré una cuenta offshore. ¿Ah, sí? Quedó debiendo un short en una casa de ropa de la casa de esta. Ahora sí, agárrense, muchachos, porque los vamos a stalkear en las redes sociales. Y a los periodistas, desde el 10 de diciembre, les va a ir peor que a Becacheque en Independiente. hasta luego, muchachos. Hasta luego. Gracias, tenga cuidado. Que siga bien, gracias. Bueno, vamos a los temas. Vamos a los temas. Dale. A ver, empecemos por el presidente electo. Gira de varios días en México, que va a tener, en términos de relaciones internacionales, una continuidad a partir de mañana, aquí, en la, en el, en lo que se llama el encuentro de Puebla. ¿Qué es el encuentro de Puebla? Bueno, es una agrupación de 12 países que buscan una alternativa a, digamos, lo que es el grupo de Lima. Es decir, la idea de unificar a sectores del progresismo y colaborar en una salida no traumática, dicen ellos, respecto de lo que sucede en Venezuela. Ocurre que ahora suceden otras cosas, ¿no? Digo, la situación en Bolivia cada día está peor, cada día está más crítica. Hoy hubo muertos. Sí. Están actuando los militares, digo, yo me pregunto, y está bien cuestionar la intervención de los militares por los desórdenes en Chile y la cantidad de víctimas que hubo, digo, también me pregunto si no sería cuestionable que Evo Morales utilice los militares para reprimir un conflicto nacido de un acto electoral. Entonces, tener en cuenta esto, pero bueno, por ahora las cosas están planteadas así. Del viaje a México, ¿qué quedaron? Me parece que dos planos respecto de Alberto Fernández. Está muy claro que en materia económica el presidente electo va abriendo caminos sin fijarse mucho en ideologías o vínculos. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente primero la crisis es muy seria, segundo, la Argentina tiene que afrontar una renegociación de deuda con el fondo, tercero, eso obliga, por ejemplo, a una reunión muy importante que tuvo con el principal asesor para América Latina de Donald Trump, Mauricio Claver, en México, y además también haber logrado un compromiso de parte de Manuel López Obrador de, bueno, si hace falta una manito con Donald Trump, López Obrador se la va a dar. ¿Por qué? Bueno, porque López Obrador sí es un dirigente es un dirigente cuyo origen estuvo en el PRI, pero ahora es un dirigente de izquierda, de centro izquierda, que encabeza lo que vendría a ser una nueva corriente de gobiernos progresistas en América. Ahora, lo que ocurre es que López Obrador ha tenido desencuentros con Trump, pero en temas centrales ha construido una reacción bilateral bastante sólida, particularmente una entre tantas, cuando Trump le pidió una acción concreta para frenar las corrientes migratorias desde México y desde América Central, López Obrador también recurrió a los militares y con resultados, con resultados estadísticos de que la migración hacia Estados Unidos en, de julio para acá decayó casi un 35%, lo cual demuestra que en cuestiones después habrá desencuentros sobre todo por la forma y el estilo que tiene Donald Trump. Digo, en ese aspecto me parece que Alberto dejó abierto un camino para facilitar a futuro cuando llegue una renegociación. Después hay otro ámbito que me parece que tiene, en el cual Alberto Fernández le habla mucho hacia dentro del frente de todos, cuando refiere a las cuestiones judiciales, cuando refiere a la supuesta persecución de que fue víctima Cristiana Fernández, cuando refiere a las persecuciones de Lula, de Rafael Correa, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, no digo que no crea en eso, digo, me parece que está enviando un mensaje hacia su frente interno para que no haya aguas que se agiten. Creo que esas son las dos facetas en este tramo de la transición que está evidenciando el presidente electo. Por supuesto, en el camino dice cosas que uno podría cuestionar, que son cuestionables, pero bueno, forma parte de ese equilibrio. Yo en economía necesito hacer esto, aunque me abrace con Trump. Bueno, en el relato digo esto otro que beneficia a la expresidenta, que beneficia a lo que él llama los líderes populares. Para mi gusto a veces excede, ¿no? Porque habla sobre Correa, sobre Lula, de acá también, digo, como si las justicias de los otros países no existieran y como si él tuviera la verdad revelada sobre cada uno de los casos en que están involucrados los que Alberto llama líderes populares. Sin ir más lejos, Correa, quien le hizo un reportaje para Rusia Today, hoy le confirmaron la prisión. Correa es prófugo de la justicia ecuatoriana, vive en Bélgica. Esto es así, después habrá que ver los detalles. Esto por el lado del presidente electo, una miradita rápida por Cambiemos, veíamos lo que decía el presidente, hay gato para rato. Bueno, estuvo en el, en la fiesta de los 150 años de la nación ayer, eso lo dijo allí, reiteró que esto recién empieza, está muy claro que el presidente hoy, a 30 días de irse, tiene la intención de seguir. Después habrá que ver cuando vuelva al confort de la vida cotidiana, cuánta adrenalina le queda y cuánta no, pero hoy está puesto de esa manera. Puesto de esa manera, dentro de Cambiemos hay tensiones. Y una tensión muy reveladora se da en la Cámara de Diputados, donde la decisión de Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez de Arreta de designar a Cristian Ritondo como el futuro presidente del bloque generó un malestar en un grupo de diputados, no porque no lo quieran Arreta sino por la metodología, que es lo que el radicalismo viene objetando desde hace mucho tiempo. Esto recién empieza, vamos a ver muchísimos capítulos más. Hablabas del presidente recién, del presidente electo, me parece que en el reportaje con el expresidente de Ecuador Correa, un reportaje periodístico particular, por cierto, dio la definición de que la Argentina no puede pagar la deuda en las condiciones actuales. Me parece que esto abre, hasta ahora venía diciendo que confiaba en que el Fondo Monetario ¿En qué condiciones las podría pagar? El problema es cuando vos empezás diciendo no puedo pagar, porque hoy había una definición por ejemplo de la Kunza que decía la Argentina lo que necesita es plazo, no necesita tanto plata. Cuando se vino hablando de la Argentina de la sostenibilidad de la deuda se decía bueno, la Argentina tiene un problema de financiamiento, no tiene un problema de que no pueda generar los dólares como para pagar, lo que necesita es más plazo, pero Alberto Fernández esta definición de hoy, habrá que ver como la lee mañana en los mercados, pero me parece que es la primera categórica en términos de decir no podemos pagar la deuda antes de decir y completándolo con el tema que la negociación con el fondo va a ser difícil. se sabe que la negociación con el fondo va a ser difícil porque los vencimientos de 2022 y 2023 son del orden de los 20.000 millones de dólares cada uno de los años y esto es una plata que la Argentina es muy difícil que pueda conseguir. ¿Cuánto queda la banca central de 10.000 millones? Mira, en este momento las reservas netas se calculan entre 12.000 y 14.000 y se cree que con el cepo empezó a dar resultado claramente en términos de cerrar la manivela no se van dólares por ningún lado el banco central hace tres jornadas de operaciones que viene ganando dólares viene comprando dólares típico porque tenés un cepo cuando vos tenés un cepo y en las condiciones actuales ¿qué pasa? Los exportadores adelantan exportaciones porque dicen el próximo gobierno lo que va a hacer con este dólar alto y si llega a ser un poquito más alto es aumentar las retenciones ¿no? Bueno, entonces se apuran liquidaciones y me parece que esto es determinante como para explicar que el banco central vaya comprando dólares y aparte cerraste la canilla y aparte otro tema que está pasando y que es interesante es que los depósitos en dólares que fueron una de las causas de la salida de dólares en los últimos tres meses muy fuerte eso se ha estabilizado bastante sigue que ver ahora te pregunto sí desde pregunta de ignorancia sí en una economía tan dolarizada sí como la economía argentina donde los departamentos se venden en dólares los autos se venden en dólares este estrangulamiento ¿no te para todo? sí, claro que te para ya estaba parado ya estaba parado esto te lo para más digo lo que pasa es que la pregunta es ¿qué es lo peor que te puede pasar? bueno primero Alberto Fernández le dijo a Macri por favor dejame unos dólares en la caja y me parece que en esto hubo un acuerdo digamos por lo menos lo que hizo Guido Sanler y después de de las elecciones fue cerrar el grifo recordemos que bajó de 10 mil dólares mensuales a 200 dólares mensuales la posibilidad de compra de los particulares para el tesoramiento digamos o sea cerró mucho las ventas de ese lado cuando vos cerrás mucho lo que te pasa es que te surge un dólar más alto en los mercados no sé en el cotado con liquidación en el mercado marginal en el paralelo ¿no? ahora claro con menos dólar cuando vos no tenés la economía argentina cuando no tenés dólar ya venía parada y esto me parece que le da un saque adicional la otra discusión y la tercera digamos recién lo escuchábamos a Roberto Fernández dirigente de la UTA que bueno delineó lo que piensa me parece buena parte del peronismo me parece que piensa en términos bueno lo que tendría que ser Alberto Fernández dijo es bueno ya que está el cepo empezar a emitir ponerle plata en el bolsillo a la gente que esto dinamice el consumo y después dentro de un año que devalúe ¿no? como para poner en funcionamiento la maquinaria me parece que es algo como que está hay un dato que es bien concreto y que los economistas están prendiendo las luces amarillas todos que es el nivel de emisión de pesos que va a haber en diciembre para que el tesoro pueda hacer las cuentas hay algunos que dicen que son hasta 300 mil millones de pesos se verá se verá como es digamos el dato no está preciso porque hay mucha discrepancia entre los que hacen los números y no se conocen los números finos pero lo que sí es cierto es que en diciembre va a haber mucha emisión de pesos y el tema es bueno cuando vos emitís muchos pesos siempre en algún momento la inflación aparece y tiene algún tipo de problema a pesar de que en este momento y después de una fuerte suba del dólar les recuerdo que en el último año el peso argentino se devaluó un 58% es una cifra enorme o sea el dólar está alto y ahora está quieto un dólar quieto en la Argentina contribuye un poco a acelerar los pesos pero si metés perdón acelerar los precios contribuye para un poco la inflación pero si le das a esto que se llama la maquinita o que se conoce con la maquinita de los tiempos de Alzo Garay puede haber problemas vamos a encontrar vamos ¿cómo le va? ¿qué tal? ¿cómo anda? aquí estamos ¿optimista? por supuesto muy bien por supuesto ¿optimista por la reunión de mañana o por todo? por todo no no por todo por todo por todo digamos todo lo que describen lo que describen ustedes porque se va Macri también sí sí la verdad que yo les quiero decir que el gobierno no tiene para cerrar las cuentas en noviembre así que no 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 solo diciembre rifó las joyas de la abuela ¿no? este último tiempo no optimismo absoluto porque aparte lo que hay que hacer es cambiar el rumbo del país ¿no? este gobierno creyó en la primarización absoluta de la economía y de hecho a todo el mundo le fue mal al único que le fueron bien fueron a un grupo de empresas de servicios con bastante relación de amistad con con el presidente y algunas energéticas nada más después le fue mal a todo el mundo le fue mal a los trabajadores le fue mal a los jubilados le fue mal a las pymes a las empresas grandes y me parece que pegar la vuelta de eso es fundamental ¿no? y empezar a creer que no hay que sentirse o mirar al mundo desde el río de la plata para sentirse un ciudadano parisino sino mirar la Argentina y el mundo desde la cordillera pero pasando en la mirada por la Argentina ¿no? me parece que ese es el tema una parte me parece ¿no? que una parte del sindicalismo Rodríguez de la UPCN me parece cambió mucho después de las elecciones antes de las elecciones todos reclamaban un bono de fin de año ahora pareciera que algunos no sé si le voy a preguntar si usted reclama un bono pero ahora pareciera como que el bono no resulta tan importante como para que se pueda llegar a fin de año con un salario que antes se consideraba indigno y ahora pareciera que alcanza yo le quiero aclarar que UPCN acaba de cobrar un bono de 5 mil pesos en una cuota ¿no? a ver eso es una deformación y creo que es una mala interpretación que se le dio a un planteo que salió en un diario importante donde se planteaba el presidente para el inicio va a plantear un 35% aumento de precio y un 35% de salario algo absurdo si lo hay ¿no? porque digamos puede decirlo publicamos nosotros la economía es un tetris no, no me parece que hubo otro diario antes que ustedes ¿ah sí? ah bueno pero entonces si yo planifico de acá un mes y medio que los salarios en forma universal van a aumentar el 35% ¿qué estoy diciéndole? a todo al verdulero a todo vayan y remarquen el 40% es un absurdo entonces primero y principal digamos esa mirada para adelante digamos hoy no se puede tener porque hoy el que gobierna es Macri Macri después de las PASO hizo cosas que las vendió como grandes empresas solidarias y son un absurdo ¿no? esto de bajarle el IVA a todo el mundo en vez de favorecer con la baja del IVA de los alimentos a los sectores más vulnerables a los que menos tienen y demás ¿no? ahora para menos el tema el tema de poner de plata en el bollillo a la gente lo ha dicho Alberto y lo ha dicho la idea pero la idea es acá lo que hay que subir primariamente es la base de la pirámide de ingresos digamos acá hay sectores que no es que no llegan a fin de mes están en una situación paupérrima bueno lo primero que hay que hacer es movilizar eso después a enero nos llegamos todos igual hay salarios que se van a indexar y hay salarios que van a perder el 20 el 25% si esa pequeña recuperación va a precio automáticamente lo único que generamos es el círculo permanente vicioso de deterioro del salario lo que hay que hacer es un acuerdo hay que decir señores hay que postergar rentabilidad hay que postergar esa posibilidad de ganar la plata en la remarcación y empezar a crecer pegando la vuelta digamos acá hay que frenar la caída de la economía hoy lo que no están hablando ¿no? a pesar de que pierden la selección y pareciera de que estuvieran de fiesta es que la economía sigue cayendo que se sigue cerrando el movimiento de la economía y que eso sigue deteriorando socialmente con gente que pierde salario pierde ingresos y los que pierden el empleo entonces lo que hay que pegar es la vuelta de eso y eso es lo urgente y para eso para eso es necesario tomar medidas que por supuesto tienen que empezar por la macroeconomía ¿no? Ahora usted a ver ¿cuánto cree en la eficacia de un pacto social? la Argentina ha tenido ejemplos ¿y cuánto tiempo cree que usted un pacto es útil para que no se transforme en un factor distorsivo? No, primero no hay que banalizar esto en un congelamiento de precios y salarios en esto no cree nadie lo que sí hay que tener es un marco un marco de recuperación de la actividad a través de la recuperación de los ingresos y eso va a ir generando volumen hoy el promedio de las industrias está en un 40% de actividad nada más o sea no hace falta mucho de los empresarios para empezar a pegar la vuelta y los primeros beneficiados van a ser ellos ahora esto hay que acordarlo esto hay que acordarlo y más allá de lo de lo que uno puede plantearse a largo plazo mediano plazo lo que hay que valorar es que un presidente tenga la vocación y la voluntad de hacerlo porque este es el gran dato digamos en los últimos hubo acuerdos pero en los últimos tiempos ningún presidente quería abrir un juego para con objetivos que lo tiene que dar la política que lo tiene que dar el gobierno encontrar caminos para que se vayan llevando Cristina tampoco no pero no hablo de a ver estamos hablando del año 73 así que de ahí para no quiero acercar la cuenta porque por ahí me equivoco pero hace unos cuantos años si queremos bueno usted vio el comienzo del programa hubo algunas declaraciones de Hugo Moyano y de no de Roberto Fernández escuche escúchela de Roberto Fernández y a ver después de su opinión yo creo que acá Alberto digamos va a tener que seguir con el cepo ¿no? porque esto es una realidad a la maquillita digamos si viste hay que meter plata acá en el mercado mucha plata y bueno y para que la gente tenga y buscar y ahí hasta ver un par de meses en el resto de buscar el proyecto que se necesita tenés que crear sí o sí esa máquina en el resto de esperanza y hacer la caminar y después bueno al año habrá alguna devolución pero acá hay que empezar después ir al fondo monetario y yo entiendo que habrá que tener una gracia de seis, de uno, dos, tres años y ahí empezar a acomodar y sacar y empezar a buscar dólares que entre dólares y dólares este hombre se equivocó y este hombre que aceptó el deber lo escuchó lo escuchamos primero y principal Roberto no va a ser el ministro de economía así que tampoco lo encasificó en una cátedra de economía afortunadamente para todos nosotros no, no sé no sé porque en algunas cosas también tienen razón que hay que poner plata en el bolsillo de la gente que hay que generar un acuerdo y yo lo que no estoy de acuerdo es en el tema de que hay que seguir las devaluaciones sistemáticas recién ustedes hablaban de que el país necesita 20 mil millones en el 2022 y 2023 la realidad es que el país tiene un déficit de balanza comercial de 20 mil millones por eso no es un acuerdo para salir de la crisis es un acuerdo para dinamizar un desarrollo con agregado científico y tecnológico para recuperar riquezas es el tema una acotación hoy la argentina tiene su periodo comercial pero porque hoy no funciona nada no hay importaciones hoy la argentina tiene su periodo comercial es cierto que es más por la caída de las importaciones que por la suba de las exportaciones no tengamos duda pero digamos argentina tiene que tener un una perspectiva de determinados nichos de la actividad en la cual tiene una potencialidad enorme de generar un agregado científico tecnológico que le haga la diferencia y esto lo repite Alberto permanentemente y me parece que ese va a ser lo distinto de todos los periodos últimos de todos los gobiernos Daer bueno uno de los sectores que son dinámicos en la economía argentina es Bacamuerta se habla mucho de alguna ley especial para blindar a Bacamuerta Bacamuerta tiene aparte un régimen especial donde participa muy activamente el sindicalismo que le parece que puede pasar puede darse esto de ley especial para Bacamuerta y para algunos sectores con acuerdo entre empresarios y sindicalistas para generar condiciones para aumentar la exportación a ver lo de Bacamuerta digamos específicamente Bacamuerta no conozco lo que si le puedo decir que este gobierno a las dos únicas empresas que perjudicó cuando cortó el subsidio fue a Techin y a YPF o casualidad dos empresas argentinas lo que si tenemos que ver es que hacemos con la energía que genera Bacamuerta si hacemos un gasoducto y se lo llevan y lo explotan y no sabemos que hacemos con la riqueza o si a partir de 100 kilómetros de Bacamuerta empezamos teniendo energía accesible y a un precio competitivo generar riqueza necesaria que esto lo dicen los mismos empresarios esto no es un tema que lo decimos nosotros y me parece que esa es la planificación que hay que darle al país digamos hay que dejar de improvisar en decir bueno si esto no sale mal zafamos ¿no? hay que generar una planificación de país donde decir bueno Bacamuerta es un nicho bueno ese nicho hay que desarrollarlo pero también hay que desarrollar la salida de energía y que esa energía nos genere también puestos de trabajo y nos genera riqueza si no no acabamos nunca digamos el ejemplo es Nigeria ¿no? sí Nigeria tiene una cantidad ¿eh? sí hay otro que es Noruega claro pero es el contraejemplo bueno Noruega tiene el mayor índice per cápita de riquezas naturales nosotros estamos lejísimos de eso así que no nos podemos comparar con Noruega pero tampoco digamos ser Nigeria que está arriba de de una gran masa de petróleo y el y el pueblo está en situación paupérrima ¿no? el país en general ¿no? dígame usted decía recién yo lo comparto que la verdad que con la política económica a nadie le fue bien prácticamente nadie al 98% no le fue bien Alberto Fernández ha dicho y lo repitió Santiago Cafiero y yo creo que si lo repitió Santiago Cafiero es porque Alberto se lo pidió que el de Macri es el peor gobierno de la historia ahora ¿desde qué lugar se explica que el peor gobierno de la historia reúna 40% del electorado? bueno ese es un análisis sociológico y político difícil no es fácil no, no ya sé yo tampoco tengo la respuesta no habrá una respuesta única no, tampoco no, no es difícil de entender es difícil de entender yo creo que hay determinadas cosas que que se vinieron sucediendo durante los últimos años del gobierno anterior y que este gobierno utilizó muy bien en el relato y demás que ayudaron a que cierto sector de la población tuviera este posicionamiento y aparte se lo pintó a la llegada del peronismo como el monstruo ¿no? digamos acuérdense el 12 de agosto ¿del peronismo? y del peronismo sí el peronismo es el que ganó no, no miremos diferencias ¿no? es uno más uno más uno son está muy bien lo que dice usted pero el peronismo es el que ganó digamos no, no de esto no tengamos duda y por el bien del país hagamos todo para que este proyecto siga unificado siga fortalecido porque de esa manera también podrá discutir hacia afuera ¿no? dígame la reunión de mañana está brochada ¿no? la reunión de mañana es de todos los secretarios generales de los gremios confederados en la CGT vienen unos cuantos gobernadores vienen unos cuantos intendentes y vamos a tener la presencia de Alberto que creo que es un marco de gestualidad muy grande después de de todo lo que se vapulió a los trabajadores que el presidente electo venga a la casa de de las organizaciones sindicales y de los trabajadores dígame le popen favor ¿cómo no? yo le hago escuchar un segundito de un amigo suyo y dígame qué opina a ver han hecho mucho daño en muchos casos han acusado gente han puesto mucho han hecho mucho daño porque ellos 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 como no lo han vivido no se dan cuenta pero han hecho mucho daño muchas familias la han puesto muy mal muchas personas la han puesto entonces esto tampoco puede ser gratis no puede ser que 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 digan lo que se le antoje decir o que le manden decir ¿no es cierto? y no pase nada tienen que tienen que esas consecuencias tienen que 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 bueno que tienen que ser denunciadas tienen que 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 darse cuenta ¿no es cierto? de los malos momentos que han hecho pasar a la gente mintiendo inventando cosas ¿no es cierto? y paguen como cualquier hijo de un vecino tienen que pagarlo porque ellos también son son parte de la sociedad ¿no es cierto? y tienen mucha responsabilidad mucha responsabilidad en su tarea por lo tanto no pueden utilizarla para perjudicar a la gente ¿no? Escucho A ver estaba hablando de los periodistas Sí de nosotros eh yo le quiero decir algo desde el 15 de enero de 1918 ah sistemáticamente sistemáticamente alguien de la familia de Hugo aparecía permanentemente en los diarios en en los canales de televisión diversos eh y en los estrados judiciales esas cosas ni avanzaban ni 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 se consumaban ninguna de las cosas que se planteaba eh y pongo el ejemplo porque porque está Hugo pero pasó con muchos me parece que hay que dejar de prejuzgar en público eh y de última juzgar en el momento que la justicia actúe y determina culpabilidad o no de una persona eh yo ni hablo de CONADEP me parece que hablar de CONADEP no tiene nada que ver con con la realidad la CONADEP es un tema muy claro que tuvo una etapa trágica en nuestro país pero creo que tenemos que que de alguna manera eh todos tener eh mucha responsabilidad yo esto lo decía eh el otro día una una periodista también de este canal eh lo tomaba medio en jarana que antes pedíamos eh aumentos y ahora no lo pedimos y no es así eh digamos me parece que hay hay alguna alguna cosa que hay que que hay que tener eh un margen mucho más estricto eh pero pero por supuesto digamos la libertad de expresión es la que hay eh ojalá que exista siempre ¿no? y y que alguna vez alguna vez cuando uno conversa con alguien le diga che mira tenías razón me voy a rectificar yo tuve un ahora un mes y medio una charla con con un periodista con un compañero un laburante le digo mirá me hicieron un encomillado y no tuvo nada que ver me dice uh me dice eh lo averiguó me dice ¿sabes qué pasa? es una pasante y y no chequeó la información la verdad pero el encomillado me lo comilló ¿no? digamos esto no habla ni bien ni mal creo que el periodismo tiene un rol fundamental eh el periodismo de análisis yo soy un tipo que no leo de las páginas no leo el diario porque me gustan las notas de análisis política que son subjetivas leo cinco diarios los fines de semana en la semana leo cuatro ¿sigue con el papel? recibo el papel pero los diarios que están que puedo los leo en el iPad ¿no? el que es un tipo poder ¿no usted? no sé es un desgraciadamente estamos sobre sobre girados en la información ¿no? a veces uno tiene esa obsesión de de informarse bueno pero pero digamos es un tema muy sensible es un tema muy delicado yo por supuesto no hago juicio de valores en ningún momento pero me parece que la sociedad en su conjunto tiene que tener más responsabilidad en los marcos de comunicación este gobierno hizo mucho daño con el manejo de la big data y el manejo de las redes en forma tendenciosa bueno el gobierno anterior también hizo cosas pero el gobierno anterior por lo menos tenía programas de televisión que uno los veía o no los veía ¿no? bueno muchos de nosotros lo sufrimos no solo bueno yo fui yo di debate el año anterior no es que no estaba en globo andaba dando vuelta en globo pero lo que quiero decir es que me parece que la sociedad en su conjunto tiene que tener una interrelación mucho más madura porque si no no se comprende las cosas digamos si decir ahora le perdonan a Alberto lo que no le perdonan a Macri Macri dejó el país con más desocupado con más pobre y endeudado y ahora ¿qué le vamos a decir? no tiene no tiene no tiene reserva no tiene fondo tiene los los acreedores la especulación financiera que está al orden del día tiene una demanda social urgente tremenda bueno tenemos que ver cómo salimos este es el mapa de la realidad y vamos a salir esperemos le voy a decir algo uno cuando habla con Alberto se da cuenta que es un tipo que tiene claro por dónde ir y qué hacer pero la salvación no es individual no 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 bueno pero hay que tener objetivos políticos y mirada política y seguramente la sociedad en su conjunto lo tiene que acompañar le agradezco muchísimo gracias a ustedes nosotros vamos con Pablo hasta luego chau gracias gracias Pablo ¿cómo te va? ¿cómo están? ¿qué haces? bien acá escuchándolos atentamente ¿extrañamos el plátano? no para nada porque aquí ya que fuiste la pasaste bien la pasé bien trabajando me contaron algunas cosas no te las voy a contar ¿te contaron cosas? sí pero dale no 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 es para este momento perfecto yo te voy a contar cosas dale bueno Alberto Fernández se mudó pero no de casa de oficinas ¿por qué? porque estaban en unas oficinas México le decíamos acá México y Valcarce barrio de San Telmo porque se ve en todo el país esto y ahora se mudó a Puerto Madero parece que todo el peronismo está instalado en Puerto Madero te gusta Puerto Madero Alberto Fernández pero oficinas en Puerto Madero exactamente zona muy cerquita dos cuadras del Faena del Hotel Faena quienes conocen menos de 10 cuadras la casa de Alberto Fernández ¿por qué? porque les quedaba chico y porque desde hoy se instalaron los equipos técnicos de Alberto pero no las harás a los documentos del PJ los que van a ser funcionarios de Alberto tienen algunos oficinas y otros no tienen oficinas Daniel Eduardo ¿quiénes tienen oficinas? pero te voy a decir ¿quién que las alquilan las oficinas? ¿de quiénes son? exactamente las alquilan las alquilan perdóname ¿otra vez? ¿de quién son? bueno a mí me dicen que las alquila no, no, no puede ser que las alquilen Fernández yo te voy a recordar algo y vos lo debes saber ¿vos te acordás cuando Néstor Kirchner dejó de ser presidente ¿qué hizo? y lo el café literario ¿en dónde? en Puerto Madero ¿de quiénes eran las oficinas? no tengo idea ¿vos sabés? de un empresario un empresario que acaba de ser liberado esto en una esto están en una oficina Melvos ¿que acaba de ser liberado? sí, hace poquito o Cristóbal López no fue liberado sí, sí, claramente bueno, esto yo no sé si es de Cristóbal López lo único que dice es que hay algunos que tienen oficina ¿quién? los coroneles de la transición estamos hablando de Santiago Cafiero que la tiene pegadita a la de Alberto Guado de Pedro Gustavo Vélez y Vilma Ibarra ellos tienen oficina bueno, son los los coroneles de la transición efectivamente ¿cómo se los pusiste vos? exactamente ¿con qué coroneles? porque ayer hablábamos con Héctor Gambini en la redacción y le gustó los coroneles son los viejos coroneles de Perón hay otra oficina importantísima la de medios está Juan Pablo Biondi el vocero presidencial que lo acompaña de todos lados está Pancho Meritelo un hombre clave y también Juan Pancho Meritelo es puñado de Beli claro sí, pero tiene entidad propia supuestamente para manejarse el tema medio ¿sabes? después de esto ¿dónde está la pelea? lo importante que está en los futuros funcionarios fíjense en las tarjetitas de acceso en el que puede entrar directamente uno a la oficina sin tener que pedir permiso y pedir autorización muy bien ya está buenas noches estuvo hoy en las oficinas Alberto ¿cómo andas? andale, andale ¿cómo le fue con los tacos? la verdad que muy bien les habla Speedy González desde el CFE la verdad que estuve en México celebrando el día de los de los macris perdón, digo el día de los muertos la verdad que de tanto darle a la comida mexicana estoy bien picante sí, sí, sí se nota yo le advierto al FMI que así no podemos pagarle para nosotros es mucho más difícil pagarles la deuda que para el chavo del ocho pagarle la renta al señor Barriga y como a mí me gusta la música mientras estuve en México escribí una canción dedicada al fondo para que nos haga el desembolso que nos debe que dice más o menos así por el ritmo de Cielito Lindo los cinco mil millones fondito lindo que tú amarrocas no se lo des a Macri fondito lindo que a mí me tocan ay, 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 ay carpa y no cobres porque garpando se alegran fondito lindo los corazones muchas gracias sin guitarra vamos a poner la Argentina de pie muchas gracias muy bien muy bien gracias Alberto la guitarra con Drexler bueno varias cositas cortitas y al pie los provincias de Buenos Aires Kicillof no definió el gabinete hay cuatro o cinco nombres claves de la economía lo hablamos otra vez con Daniel que son los cercanos pero hay un grupito de intendentes y ahí vemos algunos que se juntaron para hacerle fuerza ¿es cierto que en seguridad lo va a llevar Aldo Rico? no, no no, no, no no, no, me pareció a mí me pareció me pareció un brulote ¿quién te dijo? un chistín no, no, bueno yo consulto no, no, no Jorge Ferraresi un hombre que lo vemos ahí en la foto intendente de Avellaneda que ojo, eh que sabe mucho el tema de seguridad algunos han dicho ¿por qué no lo pones a él? y otros dicen ¿por qué no lo pones en obra pública? porque supuestamente él empezó siendo secretario de obra pública de la municipalidad de Avellaneda y del otro lado lo vemos a Mario Seco un ultracado en Senada uno medio liero que entró pateando a la legislatura bueno, parece que los muchachos se quieren abroquerar porque del otro lado está otro grupo de intendentes los más cercanos a Matín Serra de los que algunos dicen estos hablaban con Vidal nosotros no bueno se están juntando a ver si Axel les hace una sillita en el gabinete que viene en la provincia de Buenos Aires bueno traspaso esto hay un lío hay un lío bárbaro ¿otra vez? ¿qué pasa? el 10 de diciembre ¿qué pasaba? no, 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 no Macri va a ir Macri no le quiere entregar el bastón de mando al populismo no, no, no no, si ya lo va a cambiar hay que recordar que Cristina no se lo quiso entregar a la burguesía mira, mira eso dos muchachos esto sucedió hoy Emilio Monzón que deja la presidencia de la Cámara de Diputados y Sergio Tomás Massa el que va a tomar ese lugar se juntaron empezaron a hablar ¿sabes qué le regaló a Monzón a Massa? no ¿para que arranque como presidente de la Cámara? no un reloj ¿un reloj? sí, para que no llegue tarde no, algunos dicen que las sesiones van a empezar a las 4 de la mañana que es un horario en el cual a Massa le gusta mucho andar bueno ¿qué va a pasar el 10 de diciembre? porque supuestamente el presidente jura ante la Asamblea Legislativa esto es el Senado más diputados y de ahí va en el auto en el Cadillac célebre en contramano hasta la avenida por Avenida Mayo hasta la Rosada sí ¿qué plema hay? no, claro y Cristina ¿dónde va a estar? va a estar en el momento en el que Macri le entregue el bastón y la cinta presidencial a Alberto y ella va a estar atrás ahí poniendo carita de supongo que sí claro ¿dónde va a estar? no, no algunos dicen algunos dicen ¿sabes qué quieren? que vaya primero solo Alberto a la Casa de Gobierno Rosada reciba los atributos y de ahí vaya no contramano sino en el sentido de la avenida de Mayo y en el Congreso le esté esperando Cristina con los brazos abiertos bueno bueno ya está vamos a lo importante muchachos buena noche ¿cómo andan? bien muy bárbaro ¿cómo andan? Julio se anota siempre usted yo me anoto siempre la verdad es que estoy preocupado Eduardo Daniel Pablo ¿por qué? por lo que dijo Alberto Fernández de Max Bali yo quiero la verdad tengo información sí tengo información tengo data parece que va a realizar una casa de bruja contra las fantasías animadas de ayer y hoy está preparando un nuevo canal de dibujitos animados miren esta promo muchachos a ver ahora que ganó el frente de todos se viene el Albertún Networks el primer canal de dibujos animados nacionales y populares que desenmascara el verdadero significado de las peores caricaturas como por ejemplo el estafador conejo Bax Mauri que será perseguido por el cazador Albert Gruñón y el Pato Cucas por haber dejado al país en la Lonitunes además viví las aventuras del coyote Dylan quien luego de muchos intentos fallidos logra atrapar al Carriocaminos bip bip digo ¿me siguen? este coyote es un corrupto que con lo que se afanó se compró la fábrica marca Albertún Networks enseñará a los futuros niños camporistas a odiar al malvado Silverde el gato que ama los dólares y a Tuiti Peña el canario amarillo pro que después del 10 de diciembre debería estar tras las rejas me parece que ve un lindo gatito y para terminar no te podés perder las aventuras del dúo dinámico de Juntos por el Cambio que parecen dibujados pero son reales Batman y Bullrich que aplican el gatillo fácil en Ciudad Gótica mientras gritan vamos a volver a la Bat y Cuevas vamos que volvemos a partir del 10 de diciembre no te podés perder Albertún Networks pedíselo a tu operador de cable amigo eso es todo amigo impecable muy bien Julio muy bien eh yo no traigo pavadas yo traigo pero a la posta traigo usted labura para nosotros muy bien Julio ahí está muchas gracias le mando un gran abrazo chau 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 aparte revivió a Elmer si Elmer vos no te acordás no Elmer no él es joven por eso Elmer como no gracias eso es un amo bueno no es nada bueno gracias Pablo nosotros hacemos un corte a la vuelta estamos con Daniel jugando a las cartas y aquí estamos de vuelta para cerrar con las cartas vamos a las cartas dale a las cartas vamos director que tendremos hoy la semana pasada fue cargadita bueno veníamos veníamos de las selecciones la 4 de copa acá está 4 de copa y la política no da para la política no da para mucho la política no da y Roberto Fernández el titular de la UTA sí a ver vos fue duro explícalo vos Daniel escuchar otra vez lo de la maquinita no no el tema me parece que tiene varias partes Roberto Fernández es un sindicalista importante lo dijo Dager lo dijo Dager y aparte dijo bueno le hizo lo que creía él que debería ser Alberto Fernández como sugerencia es decir bueno hay que darle a la maquinita emitir poner peso crear la imagen o la sensación de la esperanza y bueno y que se gaste eso y después un año de evaluar bueno después evaluamos claro se termina todo la Argentina tiene una larga historia de esto de darle la maquinita a la emisión y después evaluar cuando se evalúa caen los salarios y volvemos a caer como bueno y ahora más después de 8 años quedamos estancados 4 de copa Don Roberto 4 de copa Don Roberto con respeto no repita las cosas no repita bueno es lo que piensa vas lamentablemente vamos a la otra director ¿quién viene? yo sé yo sé quién viene otro 4 de copa yo sé quién viene casi lo voy a decir antes de que se vea la imagen a usted o sea Hugo Moyano ¿sabe cuál es el problema que tiene Hugo? no claro el problema que tiene Hugo independiente ese es un gran problema solo esta semana solo esta semana le hizo perra independiente 1.200.000 dólares ¿por qué? por una falta de pago y por una condena de la FIFA a un jugador comprado en México solo esta semana y esto es independiente ¿sabe cuál es su problema? primero que no sé qué autoridad tiene para pedir castigo contra alguien la verdad que no lo sé desde dónde usted plantea que hay que castigar a los periodistas o a quien sea segundo que usted tiene una historia una historia no la vamos a recordar acá con lo cual nosotros les aconsejaríamos un cachito más de prudencia y de tolerancia como le aconsejamos esto le damos el 4 de copas exactamente y nos vamos nos vamos hasta el jueves muchas gracias hasta luego chau 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 chau